Buenos días. Desde el Ayuntamiento de Cartagena tenemos un vivo interés en esta campaña de Ecovidrio, en la que junto a cinco localidades más de la región de Murcia vamos a competir con todo el esfuerzo por volver a lograr la bandera verde. El reciclaje y la sostenibilidad participan interdisciplinarmente en el urbanismo de las ciudades y cobra cada vez más importancia, no solo en el propio reciclaje sino también en la circulación de vehículos. Por eso desde el Ayuntamiento animamos no solo a los hosteleros sino a todos los ciudadanos a que se unan a esta campaña con todo el esfuerzo que sabemos que son capaces. Presentamos la campaña Banderas Verdes en Cartagena. Un año más, Banderas Verdes, que es una campaña de especial importancia para Ecovidrio, arranca para implicar a hosteleros, ciudadanos y también a todos los turistas que nos visitan en este periodo estival. Hay que tener en cuenta que durante el verano es cuando más vidrio se genera durante todo el año y de ahí la importancia de esta campaña para concienciar y para tratar de captar y mejorar las cifras que tenemos en Cartagena en reciclado de vidrio. La campaña Banderas Verdes tiene especial importancia porque es una campaña en la que participan más de 140 municipios a nivel nacional de cinco comunidades autónomas y en concreto aquí en la región de Murcia son los seis municipios que tenemos en la costa los que participan por competir y por llevarse a final de la campaña este galardón. El galardón lo que va a tratar es de demostrar la implicación de Cartagena en este caso con la conservación del medio, con la sostenibilidad y todo ello a través del reciclado de vidrio. De ahí la importancia de la implicación de mejorar las cifras de la hostelería, donde ya hemos realizado realmente visitas a todos los hosteleros de la zona de costa, teniendo una participación que supera al centenar de los hosteleros de Cartagena, en donde hemos entregado cubos a aquellos que lo han solicitado y en donde hemos recabado información para sacar ese barómetro sobre la sostenibilidad en Cartagena y en el resto de la región y también en ámbito nacional. La campaña este año tiene una novedad y es que el ganador de la bandera del año pasado, que fue San Javier, pues tiene que revalidarla, con lo que dejamos hueco a otros municipios, como puede ser Cartagena, que ya la consiguió hace dos años y que podría optar de nuevo a tener este galardón este año si mueve la campaña en todos los medios, si implica a sus hosteleros y sobre todo si mejoramos las cifras de reciclado. El reciclado de vidrio tiene una serie de beneficios medioambientales que van más allá del propio hecho de reciclar el vidrio. Vamos a tener en cuenta que se aprovecha el 100% del envase de vidrio que depositamos en un contenedor verde. Esto quiere decir que las casi 4.000 toneladas que se reciclaron el año pasado en Cartagena van a evitar la extracción de la naturaleza, pues más de 4.000 toneladas de materias primas. Esto no se para aquí, sino que además al utilizar el envase reciclado a través del contenedor verde necesitamos menos energía a la hora de fabricar nuevos envases. De hecho, el año pasado, gracias a esas 4.000 toneladas, evitamos la emisión de más de 2.000 toneladas de CO2 al medioambiente o lo que es el equivalente a retirar de la circulación más de 1.000 vehículos circulando durante todo el año.